Vigolador de hoy, en la noche de hoy, ¿cómo has hecho el partido? Bueno, creo que hemos encargado el partido como unos cuartos de Copa, intensidad, nos hemos puesto 3-0 con más ocasiones para poder meter goles y al final nos han metido gol, han venido arriba, han tenido alguna ocasión y bueno, una pena ese gol que nos han metido, pero creo que hemos hecho un buen trabajo y un margen ya llevamos para ahí. ¿Ha apretado el Racing después de ese gol que han metido ellos? Sí, ya sabíamos, al final ellos también, pues si están aquí, van primeros en su liga, tiene un mérito tremendo y han apretado mucho, al final con ese gol se han venido un poco arriba y sí que nos han hecho daño al final. ¿Eliminatoria encarrilada o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, todavía creo que no, al final ese gol también, yo creo que es una renta importante y vamos ahí con la misma intensidad, pero una ventaja ahí llevamos, sí. ¿En caso de que paséis a quién prefieres para semifinales, al Barcelona o al León? Yo creo que al final ahí ahora estamos los que merecemos, estamos los mejores y primero hay que pasar y la siguiente semana hablamos. Enhorabuena por esos dos goles y gracias. Vale, a vosotros.